Música Miles de profesores de la sección 18 de la CENTE marcharon en Morelia para solicitar la derogación de la ley de educación en Michoacán La marcha que partió de la delegación del Issste en el Libramiento Sur y culminó con un mitin en el centro de Morelia es la segunda acción que los docentes realizan para protestar contra esta ley, que fue aprobada el pasado jueves en el Congreso local en cuyo exterior los maestros instalaron un plantón desde entonces 128 presentes, bienvenidas compañeras y compañeros Desde luego que para nosotros esta ley representa un acto de traición que es lo que más hemos denunciado significa poner a disposición las estructuras del Estado para aterrizar las reformas, la reforma educativa con sus leyes reglamentarias no esperábamos una cosa diferente vemos complicado que toma acciones todavía por encima de la ley En el marco de esta marcha, el líder sindical de la sección 18, Juan José Ortega anunció que se ampararán ante todos los tribunales locales contra esta ley que lesiona dijo, todos sus intereses y derechos laborales En lo político vamos a interponer una demanda de amparo indirecto en los tribunales locales vamos a promover la desobediencia, la resistencia civil y pacífica desde las escuelas estamos convocando a plenos con directivos, con secretarios generales para poder concretar esa misma resistencia negó que hasta el momento se haya dado algún diálogo con los diputados para resolver el plantón que mantiene desde el jueves en el exterior de Palacio Legislativo ante la afirmación de que ambos diputados habían tenido un acercamiento con la CENTE lo denunció públicamente, no es cierto son más falsos que una moneda de 7 pesos y desde luego que no hay condición de suspender esta actividad político-sindical como es el plantón, hasta no concretar los acuerdos y los avances que den muestras y señales de triunfo a nuestros compañeros de base Juan José Ortega dijo que ya se restableció el diálogo con el gobierno estatal y reconoció que hay compromisos de manera seria para darle una respuesta a sus peticiones Con información de Sandra Sainz, Informa Guasar TV